Cuando florezcan los lirios en el valle, cuando mis ilusiones viajeras se encuentren donde colgar su nido. Tras la lectura del poema Lirios, de Amparo Dávila y en el marco del programa Desde el Fondo, Fabiana Maribel Cepeda, jefa de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, aprovechó para enviar un mensaje a las personas que lamentablemente están violentando a sus compañeras y compañeros. Paren la violencia pidió, únanse a nosotros, somos gente común como cualquier otra, somos seres humanos que tenemos sentimientos, pero también somos responsables de nuestra labor. Pedimos respeto a quienes hoy nos estamos dedicando a cuidar a los demás, cuidando a familias enteras que están contagiadas, por eso exigimos respeto, nos lo merecemos.